Es un principio universal de la vida. Un derecho humano fundamental. Todos deberíamos tener acceso a alimentos suficientes, nutritivos, diversos, asequibles e inocuos. Comienza en la naturaleza. Un viaje de nuestras granjas a nuestras mesas, donde nos reunimos para celebrar nuestras identidades culturales. Día Mundial de la Alimentación. La alimentación es un derecho, todos los días, para todos y en cualquier lugar.